Bien amigos, la prensa dominicana de hoy nos trae en sus primeras planas las siguientes noticias. El periódico Hoy en su edición sabatina del sábado 19 de junio nos trae en primera plana que el actual secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres fue reelecto por cinco años más. La asamblea lo confirmó por cinco años más. Tengo el honor de anunciar que su excelencia Antonio Guterres ha sido designado por aclamación secretaria general de las Naciones Unidas para un segundo mandato. Sigue la captura de drogas. Vamos a ver quiénes son los propietarios de ese alijo. Casi la mitad de la población de Haití vive inseguridad alimentaria. Descubrieron el helado en palito. Situación de inseguridad alimentaria no mejorará en los próximos meses, dice el mismo informe. El presidente de la República entregó obras públicas en Moca y La Vega, incluyendo una planta de aguas residuales. También dispuso el reinicio de la construcción del recinto de la aguas en esa localidad. Santiago recuerda a José Enrique Sued como el político que ocupó la sindicatura tres veces y nunca perdió su sencillez y su amabilidad. No amasó fortuna y, como dijimos, fue el político más popular del Partido Reformista y quizás de todos los partidos. Por el caso Operación 13, el juez dicta coerción de un año para tres encartados y a cuatro los envía a presión domiciliaria. Un rebrote de COVID azota Argentina. Desarrollarán un portal directorio creativo. Aprueban libros para iniciar la primaria. Murió ayer el pintor Nadar Wolcott, 76 años. Durante años fue posiblemente el pintor más popular de San Pedro de Macorís en toda su historia. Celebran en Boston el regreso de Horford. Tenemos hoy 1.216 nuevos contagios, con nueve muertos, nueve muertos. Tenemos 4.345.000 vacunados de la primera dosis. 2.330.000, perdón, 2.330.000 con la segunda dosis, por lo que tenemos ya 6.675.000 dosis administradas. Vamos a ver qué nos trae el periódico El Listín. El Listín no trae testimonios dramáticos de intubados por COVID. Es un proceso horrible, dice el Listín diario. Poco se dice diciendo horrible. Eso no tiene nombre. Una persona intubado en cuidados intensivos, con un diagnóstico que la mayoría de los que pasan por ese proceso mueren y con un personal que tiene que mantenerse a distancia y ellos totalmente alejados de su familia. Eso, describirlo, es imposible. Hay algunos asomos de resistencia a un desalojo en Vallenuevo. Dice Guarionés Rosa que la popularidad de Abinader choca con el alto precio del pan. Yo creo que ya hay una conciencia de que el pan se hace con trigo. El trigo, nunca un dominicano ha visto una espina de trigo en nuestros campos, por lo cual el trigo afecta, su precio afecta el pan. Bien, en Nueva York hay 25 dominicanos que aspiran a puestos en condados alcaldías a nivel de primarias. Eso es lo que hay. En la prensa internacional, en español, tenemos el New York Times, que viene inserto en el listín y que dice que los traficantes de cactus saquean los desiertos. Hasta el medio ambiente de cactus está siendo. Caficultores asisten a un taller en Guatemala financiado por una agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional. Millones en fondos con pocos efectos. Larga evolución de Cruella de Ville. Arquitectura apela a la coexistencia. Eso es lo que nos trae el New York Times en su versión en español. Vamos a decirles que Consuelo Espradel le advierte al presidente Luis Abinader que tenga mucho cuidado con las compras que hace a China, aunque éstas tengan esta característica. Son vacunas, nadie nos las vende y quien primero las ofreció fue China. El hecho de que sea así no hace sentir bien, no hace sentir bien a los norteamericanos. No se trata de si gobernaba el partido republicano y ahora gobierna el partido demócrata. Se trata de que a ellos no les gusta que hagan negocio con los chinos y le advierte que tenga cuidado. Pero por otra parte, y de eso vamos a hablar ante toda esta fecha, antes del 16 de agosto, hay una situación muy sui generis y se trata de la elección de los directivos de la Cámara de Diputados y del Senado. En la Cámara de Diputados parece que está amarrada la reelección de Pacheco. Pacheco sabe manejar eso, sabe cómo se maneja y es casi seguro que Pacheco sea el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Ya lo ha sido en varias ocasiones. Pero en el Senado, un hombre que no es del PRM, es de un partido diferente al PRM, aliado, es que está presidiendo el Senado de la República. Eduardo Estrella, independientemente de que pertenece a otro partido, es un hombre que ha hecho sentir cómodo al Poder Ejecutivo. Es decir, que el presidente Luis Abinader se siente cómodo con Eduardo Estrella. Pero lo raro es que se sienta más cómodo con Eduardo que con los senadores de su propio partido. Y hay tres senadores o cuatro senadores que aspiran a la presidencia con posibilidades de ser electos porque tienen popularidad en sus provincias y tienen recursos para lograr convencer a sus compañeros. Esos tres o cuatro senadores no son del agrado de los Estados Unidos. No les gusta ver a esos señores presidiendo el Senado Dominicano porque ahora todo hay que someterlo a su majestad Estados Unidos. Ya vimos la experiencia que en dos ocasiones durante el último periodo de Danilo tuvimos una presencia extraordinaria del gobierno directamente en nuestro Congreso. Número uno, la llamada que se hiciera para no someter un proyecto de modificación constitucional. Y segundo, la toma de posesión del gobierno del presidente Abinader en la forma en que fueron sentados el secretario de Estado, el presidente haitiano y el embajador de China. Mientras el embajador de China estaba por los files, los otros dos estaban en primera fila, uno al lado del otro. Quería decir eso porque posiblemente no va a ser fácil que uno de esos tres caballeros pueda imponer su voluntad de presidir el Senado. Por otra parte, hay una declaración del ex embajador de Estados Unidos de América, señor Brewster, hace mucho cuando se iba ya de embajador, ese mismo día dijo que se iba a renunciar y Brewster dijo que él no tenía, no se sentía mal porque los estudios que tenía en sus manos daban cuenta de que el 10% de los dominicanos son homosexuales. Esto todo el mundo sabe que es así. Eso no es nada nuevo. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que si nosotros seguimos con esa cifra increciendo y propagándola en la que ahora mismo uno de las... Si usted ve que en la embajada de Estados Unidos ondea la bandera de la franja y de las estrellas, esa es la bandera de Estados Unidos. Usted la respeta y va al consulado en búsqueda de ayuda o de una visa. Pero, si al lado de esa bandera ondea la bandera del orgullo gay, también usted le hace saber a las autoridades que usted simpatiza con esa causa porque es una causa nacional. ¿A qué viene eso? ¿Eso es un relajo? No. Es un tema muy serio. Hay un politólogo que desgraciadamente a veces tiene un lenguaje muy crudo que es Luis Montaz. Este es el líder de un partido que ya debe andar por los 40 o 50 años de creado. Luis Montaz dice que cuando usted calcula los votos en porcentaje, tiene que calcularlo diciendo qué porcentaje de personas votaron. y siempre dice que si en una comunidad, en un pueblo como República Dominicana, tenemos 11 millones de habitantes y de esos 11 millones, 7 millones están inscritos y listos para votar. Usted no puede dar el porcentaje en base a 7 millones de inscritos en la Junta. Usted tiene que dar el porcentaje de acuerdo a cuántos de esos 7 millones votaron. Entonces, si de esos 7 millones votaron 5 millones, comienza porque votaron la mitad de los habitantes. La mitad de los habitantes. El 70% de los inscritos. Entonces, 5 millones. Hay que ver cuántos votaron por cada quien. En porcentaje, más o menos, se calcula que con 2 millones se ganan unas elecciones. Lo importante es que sí de los 11 millones de habitantes, aquí andamos por el 10% de personas que gustan de personas del mismo sexo, tenemos que entonces vamos a tener un millón 100 mil de personas que si están inscritos, son mayores de edad, y están registrados como votantes, usted tiene el 10% de la población, pero posiblemente el 10% de los votantes y un millón de personas que voten por una candidatura, posiblemente decidan. ¿Qué yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo que como van las cosas, los gays y los haitianos decidirán las elecciones en República Dominicana antes del año 2030, porque hay otra población que nosotros no podemos centrar en ella porque a pesar de que las redes no se limitan, dejan que se diga de todo, se insulta a todo el mundo, nosotros tenemos ciertos cuidados, pero estamos pensando seriamente en romper ese cuidado y se trata de las parejas de los gays que tienen un nombre muy feo por cierto, esa pareja que no ha salido del armario, que no andan diciendo yo soy pareja de homosexual, que son personas sin escrúpulos porque lo que buscan es la economía y presionan a esos gays cuando tienen necesidades sexuales, eso es algo descomunal, como que dice Litín hoy, horrible, esa gente no es tan cuantificadas, pero si hay un millón, cien mil posiblemente haya también un millón de parejas, porque el mismo embajador americano tenía una pareja que era su esposo, que por cierto hemos visto que está en bajo perfil, parece que hay problemas de tipo familiar, hay problemas de tipo familiar, aquí hay dos figuras públicas que se supone que están casados, pero nadie lo ve junto para arriba y para abajo, que son un expresidente y un ex embajador, uno no sabe si están casados, solteros, peleados o qué, pero vamos a dejar ese problema así, porque esos son problemas personales pero que afectan la política. Bien, queríamos decir eso y finalmente queremos llevarle un mensaje a mucha gente que sabe que eso existe pero se están haciendo los locos. Usted sabe que la política, la religión, la raza más o menos dominan la mayor cantidad de la vida de los pueblos, las razas, la religión y la política, de qué sector político, qué religión tienes y si eres blanco, negro, amarillo o como sea. Eso tiene mucho peso, que se hable, que no se hable, tiene peso y mucho y resulta que hay personas que usan eso, los primeros que los usan son los políticos, hay partidos verdes pero hay partidos cristianos para captar, dice, si yo consigo que todos los cristianos voten por mí, entonces yo voy a ser presidente o voy a ser electo, ¿por qué? Porque los cristianos siguen a Cristo y no importa que sean católicos o evangélicos, protestantes o de cualquier otro, son mayoría, porque los ateos son minoría, entonces eso está trayendo como consecuencia que sea algo que se está usando, pero las iglesias, todas, todas las iglesias, incluyendo aquellas que obligan a dar el diezmo a sus feligreses, tienen crisis económica, todas esas sectas que obligan a sus seguidores a que paguen el diezmo, no lo pueden hacer, porque una persona que no le alcance el sueldo no puede dar el diez por ciento a la iglesia, y le dan algo, y los pastores lo entienden, pero donde hay un desastre es en la iglesia católica, que no obligan a dar el diezmo, entonces se dice que el país es católico, este país no es católico, este país no es católico, y muchos sacerdotes no son católicos, dicen vencerlo, y la situación de las parroquias y de las iglesias es un desastre económico, están en abandono, y no se saben dónde están los encargados, están pasando trabajo, sus muebles, sus enseres, están en muy mala situación, la religión no es un deporte, la religión es una esclavitud que tú te pones, si tú decidiste ejercer una religión, tú tienes que acogerte a las reglas de esa religión, eso no es un deporte, ni es una chercha, ni es algo, ni es un partido político, los curas pueden ser muy buenos o no, pero la iglesia es la iglesia, tiene dos mil años y tiene principios que son inflexibles, que podrían flexibilizarlo para conseguir más feligreses, si aquí la iglesia permitiera el aborto, aumentaría muchísimo la membresía, sin embargo, no son flexibles en eso, si permiten casarse a las personas del mismo sexo, aumentarían muchísimo los católicos, pero ellos no son flexibles, se es católico o no se es católico, eso no es una raza, eso no es un partido, eso no es una asociación, eso es una religión que usted eligió, lo bautizaron, pero después usted se confirmó, entonces, todas esas iglesias están en crisis, pero lo peor que está es la iglesia del campo y la iglesia coloniales, un desastre total, vayan y veanlo, están pasando literalmente trabajo, hay escasez de sacerdotes y hay sacerdotes que son párrocos en más de un lugar, de manera que a pesar de la ayuda que le dan los obispos, porque los obispos de la iglesia que reciben más dinero, ayudan a que tienen menos dinero, pero están en una crisis, si usted dice ser católico, dice, ocúpese de ayudar su iglesia, vamos a una pausa.